Conductores lamentan el estado en que se encuentra la lateral sur-norte de la avenida Francisco Medina Asencio, toda vez que ha comenzado ya la temporada de lluvias y esta, la principal avenida de la ciudad, presenta baches en gran parte de su extensión. Y es que a pesar de que la lateral norte-sur está siendo renovada, parte de los carriles centrales ya muestran daños, así como la lateral sur-norte. Este, a simple vista se ve que está deporable totalmente. Ahí quedan, mira, si te das cuenta los carros que pasan, queda medio chasis ahí, en ese pozo. Y desgraciadamente pues ya tenemos con ese problema meses y no se ve ninguna solución. Es de señalar que la avenida Francisco Medina Asencio es la principal vialidad de la ciudad. Por ella, diariamente circulan decenas de miles de automóviles, tanto ligeros como pesados, por ello su constante deterioro. Señal informativa, Javier.